Piamonte, un equipo que va a querer jugar rápido, que va a querer tomar tiros, que es uno de los equipos más vistosos. Sacando Down recibe el tapón de Costello, vemos a Peñarroya que marca a sus jugadores que quiere correr. Howard de 3, triple. McIntyre, defendido por Bassohan, este con Howard, Howard que penetra, lanza una mano desde media distancia, el balón bota 3 veces en el lado, acaba dentro. Y demás, y con jugadores como Milos Teodosic, Marco Bellinelli, y Scariolo dijo que el privilegio... McIntyre, perdón. Juegando con Howard, Howard ahora sí encuentra en el pasillo, el rebote se lo queda a Vanya Maripovic. Ahí va Marcus Howard, delante de Bassohan, muy complicado. En manos de McIntyre, este otra vez con Monecker, con Rocampo Poulos, perdón, se lo juega de 3, no consigue anotar, el rebote le llega a Howard. Howard, Howard ahora va a meter. ¡Suscríbete al canal!